Al tener esa tarjeta, un chip, ya cuenta con los mecanismos de seguridad, ¿no? Que por el momento son imposibles de clonar. O sea, no hay todavía algo demostrado en el sector financiero a nivel mundial que haya podido corroborar que las tarjetas con chips se pueden clonar, ¿no? Vamos a conversar a esta hora en nuestra secuencia Aprende a Emprender con Ríder Montes Borcas. Él es del Departamento de Captaciones y Servicios de la Caja Huancayo. ¿De qué hablamos? Bueno, hablamos de las medidas de protección, de los mecanismos, las formas, cómo hacemos para proteger nuestra tarjeta de débito. Sí, tarjeta de débito de la Caja Huancayo. Qué gusto saludarle. ¿Cómo está, señor Montes? Bienvenido y buenos días. Buen día, Manuel. Muchas gracias por la invitación. No, gracias por respondernos. Gracias por respondernos. ¿Qué medidas de protección ofrece Caja Huancayo? ¿Tiene Caja Huancayo para los usuarios que tienen, por supuesto, su tarjeta de débito de la Caja Huancayo? Bien, Manuel. Al igual que todos los mecanismos de seguridad en el medio financiero, la tarjeta de débito de Caja Huancayo cuenta con un chip, que es un circuito integrado en el cual se graba los datos de acceso, el nombre del titular de la tarjeta, entre otra información relevante para que nuestras tarjetas de débito puedan hacer operaciones. Entonces, al tener esa tarjeta, un chip, ya cuenta con los mecanismos de seguridad, ¿no? Que por el momento son imposibles de clonar. O sea, no hay todavía algo demostrado en el sector financiero a nivel mundial que haya podido corroborar que las tarjetas con chips se pueden clonar, ¿no? Entonces, eso hace que la tarjeta de débito de Caja Huancayo sea un mecanismo de pago, un medio de pago bastante seguro. Digamos, lo otro ya es que lógicamente sepamos guardar y no hay que compartir nunca nuestros datos, ¿no? Porque por el lado de la tarjeta, el lado físico, la parte, digamos, del instrumento, está perfectamente garantizado el asunto de su seguridad con el chip que tiene incorporada la tarjeta, o incorporado la tarjeta. Definitivamente, Manuel. Hay que tener en cuenta muchos parámetros de seguridad. Muchas veces somos un poquito descuidados, por llamarlo de alguna forma. Dejamos la tarjeta ahí a vista y paciencia de todas las personas. Y va a ser que tengan una foto y ya pueden incluso hacer operaciones, ¿no? Entonces, lo ideal es tener cuidado con la tarjeta, no dejar transferir información muy sensible como el número, la vigencia, el código que está detrás de la tarjeta que se denomina CDB2, para que de esta forma también evitemos cualquier tipo de fraude, ¿no? Ahora, sí, claro, más de uno, más de lo que corresponde a una cultura de seguridad preventiva, de cuidarlo al máximo. Nuestra tarjeta que es cuidar nuestro dinero, nuestro billete, definitivamente, en este caso, que está en Cajahuancay. Señor Montes, explíquenos un poco en qué consiste este sistema de contactless, por favor. Claro que sí, Manuel. Bueno, el sistema de contactless surge, bueno, hace unos años atrás, cuando ya salió el chip, creíamos que ya no había ningún tipo de innovación en los mecanismos de tarjetas. Sin embargo, sale este medio de pago, por llamarlo de alguna forma, que es el pago sin contacto, ¿no? O sea, yo ya no necesito insertar mi tarjeta en los dispositivos cuando yo voy a hacer algún consumo, ya no lo necesito insertar, valga la redundancia, simplemente necesito acercar mi tarjeta al dispositivo, ¿no?, al POS. Entonces, de esta forma, también se viene reduciendo el fraude, porque definitivamente yo ya no necesito perder de vista mi tarjeta, ¿no? En algunos casos, lo que sucede es, pues, la persona que me va a hacer el cobro, me pide la tarjeta, que no debo permitirlo, obviamente, se lo lleva a otro lado para que lo pueda pasar por el POS, ¿no? Mientras que con esta tecnología, que es sin contacto, lo único que yo tengo que hacer es acercar mi tarjeta al dispositivo y con esto se realiza el pago, ¿no? Ni siquiera entregar un solo segundo a nadie mi tarjeta. Me trae el POS, acerco y, por supuesto, y con el sistema contactless y ya está automáticamente procesando la operación, ¿no? Exactamente. Y mucho se ha hablado también del tema de que si es una tarjeta contactless, probablemente hayan dispositivos que me puedan capturar esa información, ¿no? Sin embargo, también hasta el momento no se ha demostrado que efectivamente hayan estos dispositivos que puedan capturar esa información, porque estos mecanismos de pago como contactless ya están estandarizados bajo normas internacionales, entonces cuentan con todos los mecanismos de protección para una tarjeta. ¿Qué estándar internacional tienen las tarjetas de débito de la caja Huancayo? Bueno, justo eso y lo vamos a hablar más adelante, te voy adelantando. Bueno, la tarjeta de caja Huancayo, estamos trabajando con el estándar de MV, al igual que todos los medios de pago en el sector financiero, que es un estándar internacional de interoperabilidad, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que al tener ese estándar, los datos se vuelven dinámicos, por llamarlo de alguna forma, ¿no? O sea, toda la información ya no es estática, ya no pueden capturar la información de mi tarjeta, ¿no? Entonces, en términos sencillos, de repente, es pagar de manera segura en cualquier ambiente donde yo pueda introducir mi tarjeta, ¿no? Sin ningún temor a que pueda ser clonado, que me puedan robar la información que yo tenga. Ok. ¿Y qué tipo de seguridad en general, digamos, ofrece el chip de las tarjetas? ¿Es una seguridad absoluta, de máxima confianza para los que tienen su tarjeta de débito de la caja Huancayo? En definitiva, claro que sí. O sea, yo tengo la tarjeta de débito de caja Huancayo, tengo el chip que está dentro de la tarjeta, estoy protegido con el estándar de MV, tengo el sistema de pago sin contacto, entonces la tarjeta. La tarjeta también puede sentirse seguro de realizar sus pagos con total tranquilidad, ¿no? Correcto. Sin temor a que me puedan capturar la información, me puedan bloquearla, me puedan robar el dinero que viene de los clientes. Claro. Ahora, caja Huancayo tiene una característica, tiene ediciones limitadas de tarjetas y siempre tienen unos diseños atractivos, nuevos diseños. Mi pregunta, señor Montes, es si tienen alguna novedad y cómo es que se puede acceder a estos nuevos diseños o a estas nuevas ediciones que ustedes tienen de manera siempre en caja Huancayo para sus usuarios. Claro, nosotros, bueno, conocedores de que nuestro país es un netamente futbolístico, por llamarlo de alguna forma, ¿no? Sí, claro. Y pensando en nuestra tarjeta bien, bueno, sabemos que el fútbol no hay pasiones, pero ahora estamos en el Mundial de Qatar. Entonces nosotros también tenemos patrocinios con algunos equipos más importantes del país y en esta ocasión nosotros estamos promocionando las tarjetas de los clubes de Cienciano por Huancayo y del ADP, ¿no? Que son clubes representativos de nuestra región central y también de la región sur. Perfecto. En muy buena hora. En muy buena hora. Sí, dígame, señor Montes, adelante. Sí, bueno, ¿cómo podríamos acceder a estas tarjetas? Bueno, nuestros clientes pueden acceder si es que no es cliente de caja Huancayo y apertura una cuenta en esa institución, se le entrega la tarjeta de manera gratuita. Del diseño que el cliente desee. Ok. Ahora, si es que nuestros clientes también tienen un plazo fijo, una cuenta de STS o un ahorro programado vigente, también puede acercarse a cualquiera de nuestras agencias y se le otorga la tarjeta con diseño de su preferencia de manera gratuita. Perfecto. Ahora, si es que el cliente ya tiene una tarjeta y quiere un duplicado con esos diseños, en estos casos sí, bueno, va a tener que pagar. Un costo adicional. Perfecto. Ha sido muy gentil. River Montes Borjas del Departamento de Captaciones y Servicios de la Caja Huancayo explicándonos las bondades de la tarjeta de débito de Caja Huancayo y los niveles de seguridad que estas tienen y además los diseños muy bonitos que están entregando la gente de la Caja Huancayo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!